Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Enma Buja, alcaldesa de la ciudad. ¿Qué tal, Enma? Bueno, pues yo creo que afrontando una situación complicada, como es que nos hayan hecho un confinamiento perimetral, pero manteniendo la serenidad y la calma, que es lo que toca en estos momentos. Así ha tenido que ser, además, un día muy intenso. Estamos grabando esto pasadas las diez y media de la noche y los acontecimientos se han sucedido uno detrás de otro, reuniones, aclaración de decretos, normativa. ¿En qué punto estamos? ¿Ha habido una junta de seguridad también? ¿Qué es lo que más o menos se tiene claro ya? A las doce empieza el cierre perimetral. ¿Cómo está la situación? Bueno, yo tengo que decir que hoy, un poco antes de las once, a través de algún medio de comunicación, leía que iba a haber un confinamiento perimetral de Huesca, Zaragoza y Teruel. A las once y cinco me ha llamado la consejera de Sanidad para comunicármelo y a las once y diez comenzaba la rueda de prensa. A partir de ahí, bueno, pues hemos tenido en el ayuntamiento que atender a los medios, el equipo de gobierno rápidamente reunirnos para ver qué suponía todo esto, convocar una junta local de seguridad donde participa la subdelegación del gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También en este caso hemos invitado a Protección Civil y el gobierno de Aragón con la Policía Escrita y Sanidad. Y a partir de esa reunión hemos vuelto a juntarnos el equipo de gobierno. El jueves a las nueve hay convocada a Junta de Portavoces para explicarles la situación y entre tanto hemos preparado con Policía Local y con la concejal de Policía Local todo el dispositivo en coordinación con Policía Nacional para comenzar este miércoles por la noche, a las doce de la noche, ese confinamiento perimetral de la ciudad. ¿Qué cambios van a notar los turolenses a partir de mañana en la vida ordinaria? Pues uno fundamental y es que no pueden salir de su término municipal y recalco, término municipal. Los barrios pedaneos, por supuesto, yo siempre digo, son tan Teruel como la Plaza del Tórico y efectivamente es así. Por tanto, no podemos salir del término municipal de Teruel, salvo por motivos de trabajo, por cuestiones médicas, de fuerza mayor o educativas, es decir, si uno está estudiando fuera, es profesor, también puede salir. Y no van a poder entrar nadie que no sea de Teruel, que no resida en Teruel y que también se una a cualquiera de esas características como motivos de trabajo. Bueno, a mí me parece un cambio fundamental. Hay que tener en cuenta que el libre movimiento de las personas es un derecho que tenemos en la Constitución y que es uno de los pilares de la libertad individual y ese lo vamos a ver mermado. Por tanto, no vamos a poder salir de Teruel. ¿Qué vamos a notar? Pues en estos primeros días tengo que decir que nada, porque nos han confinado perimetralmente, pero pasar alerta 3, que es cuando realmente se reducen los aforos, no será hasta el lunes. Yo desconozco por qué nos confinan un día y la alerta 3 nos hace hasta el lunes. De hecho, en las instalaciones municipales vamos a aplicar esa alerta 3 desde el minuto cero, porque no tiene sentido, desde mi punto de vista, por lo menos en nuestras instalaciones, estar esperando a reducir aforos cuando nos están diciendo que eso es lo bueno y lo correcto para frenar el coronavirus. Esta mañana ya se ha anunciado que el centro de ocio se cerraba siguiendo lo que se está diciendo ahora ya este fin de semana. ¿Hay alguna otra instalación visible o de uso habitual que los turrenses no van a poder utilizar ya desde mañana? No sé, se me ocurre, las oficinas de turismo, por ejemplo, ¿se van a seguir abriendo? Bueno, por supuesto, las instalaciones turísticas en estos momentos no tiene sentido que estén abiertas. Vamos a cerrar los aljibes, Amantes también ha cerrado, Dinópolis va a cerrar, la oficina de turismo nosotros la mantenemos no para los turistas, sino porque también hace algunos servicios administrativos o, por ejemplo, esos portamascarillas que tenemos que distribuir a la hostelería de Teruel se va a hacer desde la oficina de turismo. Por tanto, queda trabajando, pero evidentemente no abierta para atender al público. En cuanto a las instalaciones municipales, que las principales son las deportivas, hay que decir que es que nosotros ya las teníamos a un tercio. Ya las teníamos a un tercio, ahora con esa alerta 3 que nosotros incorporamos de manera inmediata pasan a un 25%. Por tanto, la rebaja es mínima. Sí que tengo que decir a los turolenses que a partir del lunes no se va a poder estar dentro de los bares, no se va a poder estar más que en las terrazas, que los comercios, el aforo se reduce al 25%. Es cierto que en muchos comercios el local es muy pequeño y al final prácticamente solo se podía atender a una persona y a lo mejor esos comercios no van a notar mucho cambio. Pero esas van a ser yo creo que las principales novedades. Pero como digo, las instalaciones deportivas estamos a un tercio, ahora pasamos a un 25%. Y las actividades físico-deportivas con un monitor estaban en seis personas y se mantienen en seis personas. Y por tanto, van a seguir así en el ámbito privado y también en el público. Alcaldesa, no sé si se ha hablado en la Junta de Seguridad. ¿La policía va a poder parar a la gente un poco por la calle? No solo ya ver si se cumplen las terrazas, las mesas y el aforo, sino a la gente a hacer algún control aleatorio para ver si hay gente que se salte. Mañana es jueves, mañana es día de mercado. ¿Va a haber algún control aleatorio de algún tipo? Bueno, mañana es día de mercado y el ayuntamiento ha decidido que solo se instalen puestos de alimentación porque tengo que explicar que según el boletín, la semana pasada solo podía haber un tercio. Hoy, en estos momentos, estaríamos al 50% si no lo hubiera limitado el ayuntamiento y la semana que viene volveríamos a estar a un tercio. Algo que, como todo el mundo comprenderá, no tiene sentido, que la semana pasada sea un tercio, esta semana que los datos son malos es al 50% y la semana siguiente a un tercio. Por tanto, lo hemos limitado. Pero yo sí que tengo que decir, para que los turolenses se hagan una idea, que va a haber controles estables. Cuando digo estables, no es permanentes, es estables en las principales entradas y salidas de la ciudad, que son las de la autovía. Bueno, la salida sur en estos momentos está cortada, pero a la entrada por la carretera de Alcañiz, que es la entrada centro, a la entrada norte, también en la nacional, en la nacional 234, en su conexión con la autovía y en lo que es la nacional, va a haber esos controles. Luego se van a hacer controles aleatorios en los barrios pedáneos porque muchos de ellos se accede por una carretera autonómica, por la cual tenemos que pensar que se llega desde otros puntos de la provincia. Esos controles van a ser aleatorios, lo mismo que lo van a ser en los caminos. También en los caminos de la ciudad de Teruel va a haber esos controles aleatorios que van a llevar a cabo principalmente policía local en coordinación con policía nacional, que además yo tengo que destacar el enorme trabajo que están haciendo los dos cuerpos, la policía local en el Ayuntamiento de Teruel desde el 14 de marzo y la Policía Nacional también en esa coordinación, reforzados por la Guardia Civil y con la ayuda también que tengo que agradecer de Protección Civil. Entonces va a haber esos controles. También en la estación de autobuses y en la estación de tren se va a pedir de forma puntual o aleatoria a cada una de aquellas personas que vayan a montar en un autobús o en un tren o que bajen, que realmente puedan acreditar que vienen por motivos de residencia, de trabajo o para ser atendidos sanitariamente. Y una cosa también importante, que en esa pregunta nos pueden parar por la calle para pedirnos el DNI y que acreditemos que somos residentes en Teruel y si no, o sea, alguien es residente en Teruel que acredite que está aquí por trabajo. Por tanto, también esos controles aleatorios dentro del casco urbano se van a llevar a cabo. Ya para acabar, alcaldesa, dentro de nada también es el Día de Todos los Santos. ¿Se va a ver muy influida esta fiesta, esas visitas al cementerio por la nueva situación? Bueno, la actividad en el cementerio de Teruel se mantiene, si alguien se pregunta, el cementerio se va a mantener abierto. Sí que hago un llamamiento a que no se concentre esas visitas el día uno y el día anterior. El alentamiento de Teruel va a tener abierto desde, bueno, hasta las 8 de la tarde, todos los días. Va a haber autobús gratuito el día uno y también el día 31. Por tanto, vamos a tener ese autobús gratuito como todos los años. El cementerio va a permanecer abierto. Yo pido que se hagan entradas escalonadas. Lo que sí que vamos a hacer también, se han puesto ya hidrogeles en cada una de las partes del cementerio. Va a haber guardias de seguridad, principalmente en la puerta y en el pasillo central, para que no haya, digamos, aglomeraciones. Nunca ha habido en el cementerio en ningún año, por tanto, no haya aglomeraciones. Pero sí que es muy fácil en la puerta que se junte más gente. En otros años, al final, uno se para hablar y, por tanto, se pueden hacer esos grupos de personas. Vamos a intentar evitarlos poniendo guardias de seguridad y poniendo también señales en el suelo que indiquen los recorridos que hay que hacer. Pero, insisto, no es necesario ir el 1 de noviembre. Podemos ir cualquier día de la semana. El cementerio va a estar abierto todos los días en el horario habitual. Yo invito a que se escalone esas visitas porque, insisto, el día uno habrá guardias de seguridad, habrá flechas en el suelo. Va a estar abierto, pero también creo que es el momento de que hagamos pequeños cambios en nuestra vida y que podamos ir a lo largo de toda la semana. Y ya la última, alcaldesa. Un llamamiento a la responsabilidad de los turolenses y también a no preocuparse en exceso. También una cierta tranquilidad, me imagino. Bueno, yo creo que hay que hablar de serenidad. Tenemos que mantener esa serenidad. Tenemos que ser muy responsables en nuestra vida personal. Mantener las distancias de seguridad, el uso de mascarilla. O sea, yo he hecho un llamamiento también a reducir al mínimo imprescindible los encuentros que no sean profesionales. Yo hablaba de ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, comprar lo que tengamos que comprar, pero evitar cuando salgamos de un comercio que seguro que cumple contarnos más de seguridad, pues evitar cuando salgamos de ese comercio encontrarnos con alguien y ir, como suele pasar muchas veces, hablando permanentemente con unos y con otros porque vamos saludando conocidos. Podemos consumir en nuestros establecimientos hosteleros que han también mantenido una responsabilidad absoluta, pero hacerlo siempre manteniendo, pues como digo, a mascarilla, porque es importante no relajarse en ningún momento. Yo hago un llamamiento a mantener la serenidad, pero a ser responsables. Porque también digo una cosa, de poco servirá que nos confinen perimetralmente si luego continuamos haciendo una vida normal en la ciudad. Creo que es el momento de minimizar aquellos desplazamientos dentro incluso del casco urbano que no sean necesarios. Pues muchas gracias, alcaldesa. Esperemos que todo esto vaya dando resultado y dentro de nada podamos hablar de que se levantan todas estas restricciones. Gracias. Muchas gracias.